Hola, muy buenas. Hoy en este vídeo vamos a realizar un perrito de una forma muy sencilla y muy rápida. Vamos a empezar realizándole la nariz. Haremos así. Por aquí dejaremos este espacio y vamos a rellenar lo demás. Haremos ahora desde por aquí, bajaremos y haremos hasta por aquí. Así. Aquí. Esta curvita y la lengua. Saldría por aquí. Así. La forma de la cabeza que sería. Aquí bajaríamos, subiríamos así un poquito. Haríamos desde por aquí. Algo así. Le dibujaremos ahora la oreja, que será a base de hacer así piquitos. Unos piquitos por aquí. Otro por aquí. Y ahora subiremos. Igual, algún piquito más. Y hasta aquí. Le haremos el ojo, que estará justo por debajo de esta curva. Así. Y continuaremos dibujándole. En esta curva que habíamos hecho antes, debajo de la boca, haremos así, algún pelito, como si fuera el pecho del perro. Por aquí. Aquí haremos la primera de las patas. Bajaremos así. Haremos por aquí así. Esta otra curvita. Y igual, algún piquito por aquí. En esta zona la haremos así. Y esta será la primera pata. Por aquí. Como si continuara, haremos igual dos piquitos. Así. Otra pata. Por aquí. Igual, dos pequeñas líneas. Haremos. Ahora, por aquí las patas traseras. Igual, piquitos. Una curvita. Y aquí haremos lo siguiente. Haremos así. Hasta aquí. Haremos este trocito y este otro. Haremos así. Subiremos. Y por aquí haremos así. Ahora, desde por aquí, desde la oreja, bajaremos así un poquito. Haremos por aquí así. Le dibujaremos la colita, que será esa curva. Aquí, algún piquito así. Y la otra pata trasera. Haremos por aquí. Así. Y así. Y ya tendríamos hecho este perrito. De esta forma tan fácil. Espero que os haya gustado. Que os haya sido también muy sencillito y fácil realizar vosotros este dibujo. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!